Seguimos con todos ustedes, se lleva un conflicto entre habitantes de la hacienda con elementos de la policía militar, ellos piden una orden y pues vea todo el movimiento que ha generado, molestia, los elementos de la policía militar traen palos para defenderse y pues por ahí hay, que ahí ya se están llevando entre golpes Gracias amigos, que vuelven con todos nuestros, vuelven a la transmisión se lleva una intensa movilización por parte de elementos de la policía militar y hay muchísimo movimiento, ellos quieren ingresar a un predio, un predio ubicado sobre la carretera Celaya Juventino Rosas y pues hay muchísimo movimiento, la carretera fue cerrada fue cerrada tanto por los efectivos elementos de la policía militar como habitantes de este predio, es una hacienda privada, ellos piden una orden para poder ingresar a un domicilio, la gente pues no los deja, no deja a estos elementos y es por esto todo el movimiento, todo el movimiento generado y pues rompieron el cordón que habían postrado elementos sin una orden para ingresar a este domicilio siguen buscando, siguen buscando en todos los predios, es la carretera Celaya Juventino Rosas es la hacienda de Franco a donde ingresaron estos elementos, están armados con palos vamos a hacer un acercamiento para que usted los pueda ver ahí están todos con palos, hace unos momentos formaron una valla y pues hay muchos gritos en la zona, son elementos de la policía militar los que arribaron a este sitio, vamos a ver en que termina todo este movimiento es 15 de septiembre, por ahí se escucha que la gente quiere estar con su familia y los elementos no han dejado vea todo el movimiento ahí está, que no les hagan la fila les están pidiendo ya no me acerco más, se pierde la señal y pues voy a cortar mi transmisión para poder grabar un video para todos ustedes, gracias por seguir esta transmisión a través de Digital Noticias dicen que ya se van y pues corto un video y tenga mejor resolución, mejor vista y lo puedan ver a través de Digital Noticias